Hola futboleros, hoy vamos a hablar un vídeo sobre los cromos de la liga BBVA Hoy os quería presentar el álbum que salió hace ya un par de semanas y que por cierto tengo ya un montón de fichajes y un montón de cromos y os quería presentar los fichajes Gracias por ver el video Gracias por ver el video